Buenas tardes, mi nombre es Catalina Montoya y yo soy la coordenadora del laboratorio financiero y vengo a presentarles lo que hacemos en la universidad. Entonces el laboratorio financiero es un espacio físico y virtual donde podemos experimentar lo que pasa en el mercado bursátil en tiempo real. El espacio se creó en marzo del 2010 y se hace inicialmente para acercar toda la teoría que todos los estudiantes de las carreras afines ven en sus clases y poder hacer prácticas de ellas en el laboratorio. Entonces para poder hacer esas prácticas contamos con diferentes herramientas. ¿Qué herramientas tenemos? Tenemos Bloomberg, es una de las principales herramientas y de las que más consultan los estudiantes y los profesores. Bloomberg es un sistema de información financiera donde tú puedes buscar toda la información financiera económica a nivel mundial. Entonces tenemos 12 pantallas de Bloomberg, de esas 12 pantallas 11 se encuentran en el laboratorio. Eso hace que seamos una sala de Bloomberg en el país. Y de ahí podemos sacar información histórica, información intradía, tanto de activos financieros como de activos económicos. Entonces si yo por ejemplo quiero sacar todas las estadísticas de inflación de los países de Latinoamérica en los últimos 10 años, de ahí lo puedo sacar. O si por el contrario yo quisiera comparar el estado financiero de las petroleras en Colombia con las petroleras de Brasil, también lo podría hacer. Hay capacitaciones constantes sobre la plataforma, aunque es un sistema pues muy de autoaprendizaje y digamos que muy parecido es una educación a Google, porque tiene autocompletar y demás, pero hacemos capacitaciones constantes que estamos como informándole a toda la universidad para que vayan a conocer. También tenemos MATLAB, EVUS, Crystal Ball y Decision Tools Suite, que es un software de optimización financiera de riesgo. Todos estos programas se utilizan constantemente en las clases de las carreras de la Escuela de Economía y Finanzas y Administración, pero no quiere decir que otras escuelas no puedan ir al punto. ¿Por qué? Porque principalmente nosotros desde hace mucho tiempo hicimos una alianza con la Bolsa de Valores, donde la Bolsa de Valores en su política de educación financiera y de poder llegarle como a todos los colombianos con conocimiento del mercado de capitales, decidió crear las sedes localizadas de la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces esas sedes localizadas, ¿qué quieren decir? Es decir, son puntos de bolsa en el sentido en el que ellos nos dan toda la información a la que puede acceder cualquier intermediario del sector y esa información cualquier persona puede venir a consultarla. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier inversionista, cualquier persona de la calle que quiera saber sobre el mercado de acciones, sobre el mercado de renta fija o sobre el mercado del dólar interbancario, puede acercarse al laboratorio financiero y consultar las pantallas. Es un punto de atención al público, es un punto donde además, aparte pues como de tener todas estas pantallas transaccionales, también se promueven todas las actividades de la Bolsa, entonces se promueven cursos de Bolsa, hay un programa de educación financiera de la Bolsa y el autorregulador del mercado de valores, donde hacen conferencias permanentemente. Entonces hay conferencias sobre finanzas personales, conferencias sobre acciones, sobre conferencias sobre fondos de inversión, sobre análisis de mercado, y todo este tipo de actividades se hacen en el laboratorio por ser un punto BBC. En Medellín hay cinco puntos BBC y uno en Oriente, de esos puntos BBC yo creo que el más visitado es el de la universidad, precisamente por el énfasis que ha tenido Edafitcom en toda su historia como universidad financiera, y bueno, aparte pues también de las charlas y de todas estas conferencias y cursos, también se hacen unos concursos. Dentro de esos concursos, el que más renombre tiene es Bolsa Millonaria. Bolsa Millonaria es un concurso que le permite a los estudiantes de pregrado y posgrado poder acercarse al mercado bursátil, donde la bolsa le da a las personas que se inscriben 100 millones de pesos virtuales y cada persona forma una estrategia para invertir en el mercado. Entonces, ¿qué les permite eso? Ay, que yo tengo un dinero, pero yo no sé qué hacer, yo empecé a ahorrar y quisiera como invertirlo, pero no sé en cómo. Ese concurso le permite a los estudiantes que puedan administrar recursos y puedan tener una visión un poquito más clara de qué es invertir en acciones en Colombia. Es un concurso que es supremamente exitoso, lleva más o menos 7 años el concurso en el mercado, se inscriben más o menos 3.000 grupos, en este momento estamos en periodo de concurso de Bolsa Millonaria y, por ejemplo, aparte pues como de todo el aprendizaje que tienen todas las personas que se meten en el concurso, también sirve mucho de proyección. Nada más ahorita en Semana Santa, uno de los monitores del laboratorio estaba en el segundo lugar, entonces los llamaron a hacerle una entrevista en portafolio. Entonces, para él pues es un orgullo porque, pues claro, lleva siendo monitor del laboratorio más o menos 2 años y poder pues como mostrar, es que mire, tengo mi artículo y voy de segundo en 3.000 grupos a nivel nacional, eso pues es algo, ¿cierto? Chévere. Este año adicional, el concurso Bolsa Millonaria, la Bolsa decidió abrirlo a colegios y Eafit es el único patrocinador en Antioquia y Pereira. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos estado visitando constantemente todos los colegios, contándoles sobre el concurso y obviamente contándoles sobre Eafit, promocionando un poquito el pregrado en finanzas, haciendo un poquito de charlas de educación financiera, de conozcamos la Bolsa, de cómo funciona, entonces eso pues también permite como darle un poquito más de proyección a la universidad. Bueno. Otra cosa importante del punto de Bolsa es que nos permite tener un acercamiento con emisores y participantes del mercado. ¿Qué quiere decir eso? Ecopetrol, por ejemplo, cada que hace día de emisor lo hace en el punto de Bolsa de Eafit. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos vienen, dan una conferencia a sus accionistas, permiten, además esas conferencias generalmente son cerradas solo para accionistas, pero el hecho que sea la universidad entonces nos da la oportunidad que otras personas puedan ir como docentes, estudiantes, monitores, a conocer los estados financieros y el estado financiero, pues, y la situación financiera, perdón, actual de la empresa. Entonces vienen personas de Ecopetrol, dan a conocer la compañía, muestran resultados, dicen que piensan qué va a pasar, pues, como con la compañía, todo el plan de crecimiento, entonces es un sistema como información permanente y constante. Y es muy actualizado, pues, que eso es como lo ve. Antes cuando uno estudiaba y no había como este tipo de herramientas, uno siempre cuando iba a ver cosas de acciones o de renta fija hablaba de la empresa XYZ, ya no. Ya usted con propiedad puede decir, es que el margen operacional de Argos versus el margen operacional de Bancolombia es distinto por esto, esto y esto, porque usted tiene toda la información a su disposición en el laboratorio. Esta, pues, es como la plataforma de acciones para poder tener, algo muy importante de tener esto en el laboratorio es que esto, para cualquier persona en la calle, valdría plata mensual, ¿cierto? Y aparte que valdría plata mensual, el hecho de tenerlo en línea, puede saber en ese momento cómo está el mercado. Y fuera de eso, te da algo muy importante y es que tenemos toda la profundidad, tanto de compra como de venta. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo saber qué tan ofertado o qué tan demandado está un activo en cierto momento. Si uno va a mirar un activo, acá está subrayado Ecopetrol. Si uno va a mirar un activo muy líquido como lo es Ecopetrol y nada más tiene cinco líneas de profundidad, quiere decir que tiene hasta acá, solamente vería las cantidades, la gente que quiere comprar o vender a 4 mil pesos y a 3 mil 400, solamente un precio. El hecho de que yo tenga toda la lista, me puede dar a mí un nivel de qué tan, de cuáles son los precios importantes dentro de Ecopetrol para el mercado. Si está muy concentrado en 4 mil, pues 4 mil al ser una cifra como redonda es una especie de soporte psicológico. Así como cuando el dólar pasa de 2 mil pesos, que es difícil pasarlo, así funcionan también las acciones, los precios cerrados son un poquito más difíciles como de que una tendencia los pase. Entonces el hecho de tener toda la profundidad, me puede dar a mí indicaciones de muchísimas cosas, sino puede ser pues como un análisis adicional. Fuera de eso, que si usted es un inversionista, si usted no es estudiante de la universidad, sino que vino al punto BBC porque quiere saber cómo está el mercado, usted compró Ecopetrol hace mil años, no sabe si la vende o no, viene y la mira, en el momento en el que usted llama al corredor a decirle póngame las acciones a venderlas, usted puede verificar en ese momento en la pantalla que el corredor sí lo hizo. Entonces también pues como que favorece la transparencia del mercado. ¿Cuándo se acerca el corredor a pedirle pues como que le invierta la plata en las acciones, a uno le dan un código, a uno cómo sabe que esa es la acción de uno en medio de millones y millones? Pues a ver, si tú por ejemplo le dices yo tengo 150 acciones para vender o quiero comprar 150 acciones y las quiero comprar a 3.405 pesos, pues 150 acciones mira que hay puntas a comprando a 563 acciones a 3.405, no sé si alcanzas a ver desde allá, 20.000 acciones a 3.405 y ya siguen a 3.400, pero como tú quieres comprar a 3.405 entonces tu punta, o sea tu orden de compra quedaría acá, justo debajo de la de 20.000 porque es en orden cronológico. Pero no como sabe que pues como lo ven cuando tú dices que es como la transparencia de supervisar. Porque si tú estás viendo esta pantalla y no hay ninguna orden de 150 y tú llamas a tu corredor y le dices quiero comprar 150 acciones a 3.405, pues a los menos 5 segundos debería aparecer acá. Bueno, otra cosa en términos de la transparencia es que muchas veces tú le das una orden al corredor, le dices yo quiero comprar o vender el activo a este precio y el activo llega a ese precio, digamos tú quieres vender a 4.000 pesos, tú quieres vender tus 150 acciones a 4.000 pesos. Resulta que vas al final del día y le dices al corredor, ay bueno consígneme la plata a los tres días porque el cumplimiento de las acciones es a los tres días, consígneme la plata a mi cuenta, no, es que no se vendieron las acciones, pero como así, si yo miré dentro del día que las acciones sí tocaron el precio de 4.000, fluctuó entre tanto y tanto. Resulta que la profundidad para tú poder vender a 4.000 pesos, el mercado tendría que haberle comprado a todas estas puntas que son las ventas, tendría que haber comprado 15.000, 1.500, 2.000, 205, es decir, 17, 18, 500, como 20.000 acciones más o menos. Después de 20.000 acciones, el mercado puede llegar y comprar a 4.000 pesos, pero no solo tiene que comprar a 4.000 pesos, tiene que comprar más de 20.000 acciones a 4.000 pesos porque tu punta estaría debajo de esta. Entonces, si el mercado compra 100 acciones a 4.000, sí tocó el precio de 4.000, pero no abarcó toda la oferta que había a 4.000. No sé si me hago entender, más o menos, poquito, repito. Bueno, hay 20.000, entre todas estas puntas de venta, ahí sumamos 20.000 acciones vendiendo. Si tú quieres poner tu punta de venta de 150 acciones a 4.000, quedarías después de 20.000 acciones. Si el mercado llega y dice a alguien más le interesó comprar, en ese caso, a 4.000 y compró 100 acciones, quiere decir que para que llegara tu punta, que son las 150 acciones después de estas 20.000, el mercado tendría que comprar todas las otras 20.000 porque es en orden cronológico. El mercado de acciones funciona muy parecido a una subasta. Quiere decir que al mejor postor, si yo estoy vendiendo, entonces, ¿cuál es el mejor postor para el que está comprando? El que vende más barato, ¿cierto? Entonces uno va a ver en la punta de acciones y todas las órdenes están ordenadas desde la más barata hasta la más cara, porque es el mejor postor, es decir, la punta de venta más barata. Y el segundo criterio de orden es tiempo, si hay, pues, si están al mismo precio, como es el caso de 4.000, entonces hay 15.000, luego 1.500, tal, 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 tal. Si tú pones la tuya a 150, entonces quedarías de última en la pila de los que están ofertando acciones a 4.000. Entonces, para poder que a ti te compren tus acciones, las acciones que tú quieres vender, el mercado tendría que haber comprado todas las acciones que hay antes que ti. Ahora sí, más o menos. Entonces, bueno, eso es otra manera, pues, como también de entender un poquito el mercado, que muchas veces, pues, las acciones fluctúan alrededor de un precio, pero no quiere decir que la operación que uno haya puesto se ejecute precisamente por eso, porque hay, pues, otras personas como antes de uno también comprando o vendiendo. No sé si tengan alguna pregunta hasta acá. Si quieran revisar algo como de su vida personal, por qué sería bueno ir al laboratorio. Porque es que muchas veces uno, cuando no está en carreras afines o cuando su ejercicio profesional no tiene ni que ver nada con finanzas, uno no le ve como el interés. Yo, ¿para qué? Pues, no tengo nada que hacer allá, yo no trabajo en finanzas, no sé el tema o no me gusta. Entonces, es que las finanzas es algo, aunque algunas veces es imperceptible para las personas que no trabajan en esto, supremamente importante para todo. O sea, aparte del tema de construir patrimonio y de uno ser organizado y de querer ahorrar y demás, cuando tú trabajas en una empresa, esa empresa te está consignando parte de tu salario en un fondo de pensiones. Y ese fondo de pensiones es en donde está invirtiendo en el mercado. Entonces, de una u otra manera, digamos que es importante que todo el mundo conozca un poquito sobre el mercado, porque en el momento en el que tú te metiste al fondo de pensiones, te tuvieron que haber preguntado, bueno, ¿y usted qué perfil de riesgo tiene? ¿Usted es conservador? ¿Usted tiene un perfil de riesgo moderado? ¿Usted tiene un perfil de riesgo agresivo? Todas esas preguntas van llevando a que la persona que te está haciendo esas preguntas identifique en qué tipo de fondo te va a poner. Y para poder identificarlo, tú tienes que medio entender, porque si a una persona que no tiene idea le dicen, ¿usted es arriesgado o no es arriesgado? Pues es como muy subjetiva la respuesta. ¿Qué es arriesgado? Entonces, listo, entran a mirar. ¿Invertirían acciones? Ah, es que yo no sé qué es acciones, listo, entonces miremos. ¿Una acción es un activo financiero? Entonces hay cositas que uno sí debería saber precisamente por eso, porque le tocan como directamente el bolsillo, por decirlo de una manera. Y fuera de eso, pues porque si uno también quisiera construir un patrimonio y no depender de una pensión futura, en el momento en el que tenga pues como un exceso de recursos, pues cómo los invierto, cómo hago, qué oportunidades hay. Entonces es muy importante y precisamente por eso el gobierno y la bolsa y autorregulador de mercado de valores y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, todos están tan comprometidos con la educación financiera para poder que las decisiones de inversión que la gente tome sean acertadas. Con conocimiento, pues por lo menos que sepan en qué se están metiendo y cuál es el riesgo al que están sujetos. Entonces en eso, en el laboratorio les podemos ayudar. Yo creo que ya, no sé si tengan alguna pregunta más. Yo tenía una pregunta, era más como por el programa que utilizan en el laboratorio financiero, que tú ahorita decías, no, cualquier persona puede ir, pero por ejemplo a uno le da como miedo acercarse al laboratorio por no saber manejar esos programas que ustedes tienen. Entonces como ustedes lo asesoran a uno o hay alguien que esté sentado al lado de uno pues diciéndole uno cómo entender todo. Es súper importante, claro, mira. Digamos que nosotros como somos punto de atención al público, entonces siempre hay alguien que está tratando de solucionarle pues como a la gente las inquietudes que tiene, ¿cierto? Entonces estamos abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche en jornada continua y sábados de 8 de la mañana a 12. Siempre, siempre, siempre hay un monitor que está en capacidad de ayudarte con lo que necesites. Ahora, respecto a los programas, con esto, aunque es la misma plataforma que tiene un intermediario, tú no puedes comprar y vender. Entonces tú puedes modificar, hacer lo que quieras y no vas a afectar el mercado, no es que termine comprando 100 mil millones de pesos en Bancolombia, ¿qué voy a hacer? No, porque es pasiva. Quiere decir que tú solamente puedes consultar, no puedes transar, ¿cierto? Entonces, pues por ese lado no importa. ¿Eso tiene simuladores para los estudiantes? Esta no, porque esta es de información, pero a través del concurso de bolsa millonaria sí tenemos un simulador permanentemente que está habilitado en todo el laboratorio para funcionar, donde uno puede comprar y vender, es un demo gratis por un mes, que es muy parecido a una plataforma de trading. Entonces, en el caso de la persona que tiene recursos y que quiere y le gusta el tema, le gustan las acciones, le gusta mirar el mercado y quiere empezar a aprender a cómo construir un portafolio, pero la primera vez que lo hace, pues intente con el demo. El demo es por un mes, tú en ese mes puedes comprar y vender activos del mercado. Entonces, en ese sentido. Y adicional a eso, la plataforma que les decía ahorita, Bloomberg, la de la mitad, Bloomberg tiene una herramienta de análisis de portafolios. Entonces, tú puedes construir un portafolio en Bloomberg y puedes verificar qué le hubiera pasado al portafolio si yo no hubiera invertido en Ecopetrol hace tres años, en la emisión de hace tres años, por ejemplo. O qué le pasaría a mi portafolio en términos de riesgo y rentabilidad si yo invirtiera en el mercado de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas las puedes hacer en Bloomberg. Y Bloomberg es otra cosa que no van a desconfigurar, ¿cierto? Que es además de libre uso para toda la comunidad universitaria, donde muchísimas, hay cosas de logística, de mercadeo, yo puedo mirar cadena de valor, yo puedo mirar puertos, tiene una herramienta satelital donde si yo, mi área no es financiera, pero sí es logística y yo quiero saber si mi pedido le está llegando al puerto de tal, en tal país del mundo, lo puedes mirar. Entonces, hay pues como muchas cositas. Y ya los otros, pues eso sí no los usan, sino personas pues que sí están en el área, pues porque ya son como más, este es de econometría y este es de programación. Pero tampoco los van a desconfigurar ni nada pasa, pues, no. Es que sí, no creo pues que nadie que no tenga que ver con estas carreras, las vaya a usar. Yo tengo una pregunta. Dime, claro. Dentro de las carreras que más se acercan al laboratorio financiero, o sea, para los que no son financieros, ¿cuáles son esas preguntas o las curiosidades con las que más se acercan? Yo creo que eso nos permitiría a los que no somos financieros acercarnos un poquitico más, como a lo que se puede hacer desde el laboratorio. A los que no son financieros. La pregunta que más hacen es cómo va el mercado. Cuécteme, cómo va el mercado de acciones. Esa es la pregunta más común. Además, ¿por qué? Medellín tiene una cultura accionaria supremamente alta porque la mayoría de las acciones, pues, por lo menos más grandes del mercado son de Medellín. Van Colombia, Nutresa, Argos, bueno, no sé, con concreto, se me escapan más, bueno, Tablemak, Fabricato en su momento, Colteger en su momento. Entonces, Medellín tiene una cultura accionaria muy grande y es muy charo. Usted se monta un taxi y el taxista le da acciones. Entonces, acciones es un tema como muy popular que todo el mundo quiere saber qué está pasando en el mercado. Entonces, yo creo que es la pregunta que más hacen. Cuénteme cómo va el mercado. Y el monitor le va a saber responder. Sí, claro, mire, es que hoy en este, en la plataforma podemos ver que cuando está todo verde está subiendo y entonces, tal, 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 bueno, después en ahí, pues, como medio contar cómo va. Esa es una. Y el dólar. El dólar es otra pregunta supremamente común. El dólar es otra pregunta supremamente común donde el acceso que tenemos a la pantalla de dólar interbancario sí es, no, no es plataforma, es un acceso virtual que le muestra un poquito más a uno, pero por regulación, por ejemplo, no nos pueden mostrar profundidad. Entonces, muestra máximo, mínimo, una grafiquita. Entonces, eso sí. Para los profesores que son de otras carreras o de otras escuelas, ¿se tiene planteado desde el laboratorio financiero algunas estrategias para que ellos también aprovechen este espacio dentro de la universidad? De otras carreras distintas a la escuela de economía de finanzas y de la administración. Pues yo pienso que en ese caso es más, bueno, en este momento no hay planeado así como tal una estrategia aparte de contarles qué hacemos y mirar en qué les podemos como ayudar, pero estos software, sobre todo como el de optimización de riesgos, esto, Crystal Ball también es de optimización y MATLAB son programas que se pueden usar en materias y en cosas distintas, porque al fin y al cabo lo que yo estoy haciendo en MATLAB es programando procesos, procesos distintos que necesitan como una iteración muy alta. Entonces, ese tipo de cosas las puede usar un ingeniero en, yo no sé, cuántas veces tiene que repetir la máquina, el mismo proceso para volverse eficiente, pues estoy como, me voy inventando, pero algo así. Entonces, MATLAB puede ser uno de esos programas donde otro docente que no tenga nada que ver con economía, finanzas, administración, negocios, mercado, cotaduría, puede ir a utilizar. Y proceso de optimización, el proceso de optimización es un proceso básicamente matemático. Entonces, que se aplica en finanzas, se aplica en economía y en administración, pero que se puede aplicar en muchas más áreas. Y aparte de eso, pues en su vida personal. En su vida personal, como les dije, pues como ahorita. Más preguntas. Más preguntas, claro. Si yo quiero saber qué es el laboratorio financiero, simplemente me acerco y cualquiera me lo explica. ¿Ustedes en algún tipo de jornadas en donde cuentan qué es el laboratorio financiero? Nosotros, digamos que una capacitación, pues así como esa, una presentación, sí se hace pues por demanda, ¿cierto? Alguien llega y yo quiero saber usted qué hace. Entonces, el monitor se para y le dice, nosotros hacemos esto, esto y esto, tenemos estas plataformas, acá podemos hacer un análisis de este tipo, etc. Pero si ya queremos como una cosa más formal, simplemente es programar. Se programa conmigo o le dicen al monitor y el monitor me dice a mí, como quieran. Y ya, es supremamente fácil. Si lo que quiere, por ejemplo, es una charla de finanzas personales, nosotros tenemos como una alianza verbal con el buffet financiero porque ellos tienen un programa de finanzas personales que dictan en colegios y algunas veces esas charlas las hacen en el laboratorio. Entonces, todos los estudiantes que están pues como afiliados al buffet hacen esas charlas, las hacen en el laboratorio, pero igual es una charla que la puede dar pues yo creo que cualquiera de los monitores o inclusive muchos profesores del departamento las han hecho, yo las he hecho. ¿Todas las consultorías son grupales o acá hacen consultorías personal? Pues así como es el consultorio jurídico que vas con tu caso personal, acá le prestan como ese tipo de atención pues al usuario. Sí, sí. Mucha gente va, sobre todo, lo que más van a buscar al laboratorio, los que sí son como de economía de finanzas es Bloomberg y cómo bajar datos de Bloomberg a Excel porque tiene pues una herramienta. Entonces, como eso es lo que más, sí, el monitor va y le explica usted hace esto, usted abre su usuario de esta manera, la, la, y baja los datos que necesita de esta manera. Pero lo que me refiero es, por ejemplo, el decano de derecho que tiene 200 millones para invertir. Ah, bueno. Entonces, cuando viene como a hacer la consultoría antes de ir al banco, pues porque necesitan intermediario, esos servicios así como los hacen otras áreas lo tienen. No, nosotros no hacemos recomendaciones de inversión, nosotros no le podemos decir a nadie, además porque eso pues aparte de ser un riesgo legal, ¿cierto? Porque solamente pueden asesorar financieramente las personas que estén capacitadas para hacer. ¿Qué quiere decir eso? Que haya presentado un examen de AMB, del autorregulador de mercado de valores y que lo haya pasado, ¿cierto? O sea, que esté legalmente certificado ante la bolsa que puede asesorar. Entonces, ninguno de los monitores puede hacer. Y segundo, pues porque sería uno, digamos que la obligación de los asesores financieros es de medio y no de resultado. ¿Qué quiere decir eso? Yo con todo, con todo el conocimiento que tengo y con todo lo juicioso que estoy estudiando en el mercado, hago, planeo una estrategia de acuerdo al perfil de riesgo tuyo, las necesidades de liquidez tuyo y te lo ofrezco. Digo, mira, según tu perfil de riesgo y tus necesidades de liquidez y demás y la plata que tienes, pues eso también es importante. Deberías invertir en esto, esto y esto. Pero si mañana hay, no sé, un atentado en el país y todo el mercado se tira al piso, yo no tengo una obligación contigo. Yo hice todo mi trabajo y el buen deber de asesorarte de la mejor manera posible. Pero el resultado de esas inversiones no puede ser, pues no, no es como legalmente, no me puedes perseguir por eso pues legalmente, ¿cierto? Porque ni siquiera un comisionista tiene entonces ese deber de resultado, mucho menos las personas que trabajan en el laboratorio. Entonces, en temas de opciones de inversión y eso, no. ¿Qué les podemos decir? Bueno, el mercado está así, así, así. Ahora, ¿qué vaya a pasar con el mercado? Ya así como que cada persona debería pues como tomar su propia decisión de inversión. ¿Qué podemos hacer? Decir, mire, están estas firmas comisionistas, estas tienen plataforma online, el teléfono de la bolsa es este, ¿cierto? Esas cositas así. O tenemos la próxima semana un evento de Conozca la Bolsa, tenemos una conferencia sobre coyuntura de mercados, entonces eso pues le podría como ayudar a tomar sus decisiones. Eso sí, pero recomendaciones de inversión, no. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.